El príncipe Harry está desesperado por regresar al Reino Unido, según un exoficial de protección real, y un experto sugirió que el duque todavía está ansioso por darle a su hija Lilibet un bautizo real. El príncipe Harry está desesperado por regresar al Reino Unido este año, según el exoficial de protección real Ken Warfey. Warfey, que solía proteger a la difunta Diana, princesa de Gales y a los príncipes William y Harry cuando eran niños, le dijo a Palace Confidential en Mail Plus que el duque de Sussex hará un gran esfuerzo para volver. El editor del Daily Mail Diary, Richard Eden, siguió esto sugiriendo que Harry todavía está ansioso porque su hija Lilibet, de siete meses, reciba un bautizo real. Un representante legal del duque dijo que quiere traer a Lilibet y a su hijo Archie, de dos años de visita desde Estados Unidos pero no pueden regresar a su casa porque es demasiado peligroso. Esto se produce en medio de la disputa legal de Harry con el gobierno del Reino Unido por la decisión de no permitirle pagar la protección policial de su familia cuando está de visita. Los representantes legales de Harry dijeron que presentó un reclamo de revisión judicial porque quiere financiar él mismo la seguridad, en lugar de pedirles a los contribuyentes que paguen la factura. El señor Eden comentó sobre la fila de seguridad y dijo, lo que fue muy interesante es que la carta legal hablaba de sus hijos continuo, le preocupaba que no hubiera protección para sus hijos, lo que me hace pensar que podría regresar solo, porque es posible que no reciba la protección que necesita para sus hijos. Para el memorial del príncipe Felipe, él puede venir solo, lo hizo cuando se inauguró la estatua de la princesa Diana. La bebé Lilibet tiene ahora siete meses y aún no ha sido bautizada. Los bebés reales normalmente serían bautizados dentro de los tres meses pero por lo que he escuchado, Harry ha dejado en claro que quiere un bautizo real para ella, al igual que Archie. ¿Y cuándo sucederá eso? La bebé Lilibet tiene ahora siete meses y aún no ha sido bautizados dentro de los tres meses y aún no ha sido bautizados dentro de los tres meses y aún no ha sido bautizados dentro de los tres meses. La bebé Lilibet tiene ahora siete meses y aún no ha sido bautizados dentro de los tres meses y aún no ha sido bautizados dentro de los tres meses y aún no ha sido bautizados dentro de los tres meses. La bebé Lilibet tiene ahora siete meses y aún no ha sido bautizados dentro de los tres meses. La bebé Lilibet tiene ahora siete meses y aún no ha sido bautizados dentro de los tres meses.